¿Te has preguntado por qué los gatos Tuxedo llevan esos elegantes trajes en blanco y negro? Hoy descubrirás la mágica historia de Wig, una valiente gata que cruzó el océano por amor. Pero eso no es todo, quédate hasta el final porque también revelaremos secretos y curiosidades que hacen de los Tuxedo unos felinos extraordinarios. Prepárate para ver a estos gatos desde una perspectiva completamente nueva y sorprendente. Wig era una gata negra de manto suave y brillante, cuyos ojos amarillos deslumbraban como joyas de oro. Su joven dueño la amaba con locura. Desde que Wig llegó a su vida, se convirtieron en inseparables, paseando juntos por las calles empedradas del pueblo costero, donde el aroma del mar se mezclaba con el de pan recién horneado. Compartieron risas, sueños y hasta secretos. El joven contaba historias de héroes y aventuras lejanas, mientras Wig lo miraba con atención, como si entendiera cada palabra. Sin embargo, todo cambió cuando el joven decidió embarcarse en una travesía por el océano. Con el corazón acongojado, dejó a Wig al cuidado de su madre, temiendo que la tempestad del mar pudiera separarlos para siempre. Su madre, preocupada por el bienestar de ambos, decidió encerrar a Wig en el granero para que no siguiera a su hijo hasta el puerto. Pero la gata, ajena a las intenciones de la mujer, sintió el vacío que dejó su humano. Cada día que pasaba, sus maullidos se volvían más angustiantes, llenando el aire con un eco de anhelo y desesperación, mientras su corazón latía con la esperanza de que su amigo volviera a su lado. Después de semanas de angustiosa espera, la madre del joven, con el corazón lleno de tristeza y preocupación, recibió la terrible noticia que cambiaría su vida para siempre. Su hijo había desaparecido en una feroz tormenta que había golpeado su embarcación. Las olas, que antes eran un símbolo de aventuras y sueños, ahora se habían convertido en un recordatorio aterrador de lo frágil que es la vida. Wig, que había estado esperando pacientemente la vuelta de su amado dueño, sintió como la esperanza se desvanecía. Y al enterarse de la devastadora noticia, un maullido desgarrador salió de su garganta. Desesperada, huyó hacia la playa, donde el mar rugía con fuerza y el viento huyaba como un lamento. La arena se sentía fría y dura bajo sus patas, pero su corazón ardía con el deseo de encontrar a su humano. Mientras corría por la costa, Wig sintió el peso de la pérdida aplastándola. Cada ola que rompía en la orilla parecía llevarse consigo no sólo el sonido del mar, sino también las memorias de su tiempo juntos. En su mente, revivía cada paseo, cada caricia, y el vacío que dejó su ausencia era insoportable. Con lágrimas en sus ojos amarillos, llegó al acantilado, mirando el horizonte, esperando que, de alguna manera, su amado dueño regresara. La brisa del mar movía su pelaje negro, y las olas chocaban con fuerza contra las rocas, como si el mar mismo estuviera llorando por su pérdida. Con el corazón apretado, miró hacia el horizonte y, con un susurro lleno de tristeza, dijo, «Llévame con él, al fondo de tu abismo. Te regalo mi alma inmortal. Pues sin él no hay sitio para mí en este mundo». Era un acto de entrega total, un sacrificio que reflejaba la profundidad de su amor. En ese instante, Buick no sólo pidió ser llevada al fondo del mar, sino que ofrecía su alma, dispuesta a dejar atrás el mundo en el que ya no encontraba sentido. De repente, una ola gigante emergió del horizonte, alzándose como un gigante indomable, arrastrando todo a su paso. Buick, en un momento de pura entrega, no dudó en lanzarse hacia la inmensidad del océano. En su corazón, sintió que la única forma de reunirse con su dueño era ofreciendo su alma al mar. Con el rugido del agua a su alrededor, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de resignación. Su pelaje negro brilló con la luz de la espuma del mar, y su esencia se unió con las profundidades del océano. Con este sacrificio, Buick se convirtió en un símbolo de amor eterno, un puente entre dos mundos. Despertó en los brazos de un hombre que la secaba con cariño, abrió sus enormes ojos y lo miró. El hombre al contemplar aquellos ojos, vio pasar montones de recuerdos en su cabeza y dijo su nombre. Buick, mi vieja amiga, ¿viniste por mí? No recordaba nada hasta ver mi vida en tus enormes ojos amarillos. ¿Qué hacías en el mar? Sé que eres tú, pero tu pelo es ahora distinto. Eras negra como la noche. Una voz profunda desde el océano le dijo. Me ofreció su alma a cambio de regresar contigo. Pero no puedo privar al mundo de un alma tan noble. A cambio, llevará en su pelaje el recuerdo de mi espuma blanca y, como don, le concedo a ella y a sus descendientes la capacidad de llevar armonía y alegría a cada hogar que habiten. Esta leyenda nos recuerda que el verdadero amor trasciende incluso después de la muerte y que el sacrificio puede dar lugar a algo hermoso y significativo. Los gatos que descienden de Buick son considerados afortunados y su presencia trae un toque de magia y serenidad a los hogares que habitan. Así, el legado de Buick vive en cada uno de ellos, recordándonos que el amor y la lealtad pueden transformar incluso las situaciones más desgarradoras en historias de esperanza y alegría. Los gatos tuxedo, también conocidos como gatos de smoking, gatos pintos o gatos bicolor, son una verdadera maravilla en el mundo felino. Su pelaje distintivo blanco y negro no solo es elegante, sino que también viene cargado de curiosidades fascinantes que los hacen únicos. Los gatos tuxedo suelen abrir los ojos aproximadamente 24 horas antes que la mayoría de los gatos, lo cual les permite comenzar a explorar su entorno de forma temprana. Este rasgo puede contribuir a un desarrollo más ágil de sus habilidades motoras y cognitivas. Además, se ha observado que los gatos tuxedo tienden a alcanzar su estatura adulta alrededor de los 6 meses, un poco antes que otros felinos. Esta característica distintiva podría estar relacionada con su nivel de energía y curiosidad, lo que los impulsa a explorar y adaptarse rápidamente a su entorno. 2. El origen de su pelaje bicolor. Durante mucho tiempo se creyó que la coloración bicolor de los gatos tuxedo se debía a una migración lenta de células pigmentarias en el embrión. Sin embargo, investigaciones recientes apuntan al gen KIT como responsable de la distribución de sus manchas blancas. Este gen controla el movimiento de las células pigmentarias llamados melanocitos hacia el pelaje y cuando presenta una mutación, los melanocitos no se distribuyen de forma uniforme, creando los distintivos parches blancos. Los machos tienen un solo gen, por lo que suelen tener más pelaje negro, y las hembras tienen dos genes, por lo que suelen tener más pelaje blanco. También es importante mencionar que, así como no existen huellas digitales idénticas, cada gato tuxedo tiene un patrón único de manchas blancas. Esto los hace aún más especiales, ya que ni siquiera un clon tendría el mismo patrón. El gato tuxedo no es una raza específica, sino un patrón de pelaje bicolor que aparece en múltiples razas felinas, reflejando una gran diversidad genética. Este característico pelaje blanco y negro puede encontrarse en gatos de pelaje corto, largo o semilargo, en razas como el mencún, el gato británico de pelo corto, el foule de escocés. El gato americano de pelo corto y el angora turco, entre otras. Esto brinda a los amantes de los gatos muchas opciones, ya que pueden encontrar a un gatito smoking, en diferentes tamaños, temperamentos y estilos de pelaje, adaptándose a diversas preferencias. La elegancia de su coloración y su presencia en múltiples razas hacen de estos gatos una elección única y atractiva. 4. Origen del nombre, tuxedo. El nombre tuxedo para los gatos de pelaje blanco y negro proviene del atuendo formal conocido en inglés como tuxedo o smoking. Este término se utiliza para describir a estos gatos debido a la similitud de su patrón de color con la vestimenta clásica formal, donde el contraste entre el negro y el blanco evoca la elegancia de un smoking. Así, estos felinos adquirieron su nombre en honor a esta distinguida prenda humana. 5. Bigotes blancos distintivos. Los gatos tuxedo tienen bigotes blancos que destacan sobre su pelaje oscuro, aportándoles un encanto único. Estos bigotes, llamados vibrisas, son órganos sensoriales que les permiten evaluar su entorno, medir distancias y moverse en la oscuridad al detectar cambios en el aire y obstáculos cercanos. En los tuxedo, el color blanco de las vibrisas se debe a la falta de pigmento, creando un contraste elegante con su pelaje negro. 6. Reconocimiento histórico y cultural. Los gatos tuxedo han dejado una huella notable en la historia y la cultura popular. Siendo las mascotas elegidas por figuras icónicas como William Shakespeare, quien supuestamente tenía un gato tuxedo que le acompañaba durante sus horas de escritura. Se dice que Isaac Newton también compartía su vida con un gato de este tipo, lo que refuerza la conexión entre estos felinos y mentes brillantes. Incluso el compositor Ludwig van Beethoven, amante de los animales, encontró compañía y consuelo en su gato smoking durante sus momentos de inspiración. 7. Inteligencia y adaptabilidad. Los gatos tuxedo destacan por su inteligencia y adaptabilidad, cualidades que los hacen únicos en el mundo felino. Aprenden rápido, son observadores y pueden anticipar cambios en su entorno, lo que los convierte en compañeros ideales para personas con estilos de vida dinámicos. Muchos dueños los describen como perros en cuerpo de gato por su personalidad extrovertida y leal. Estos felinos suelen ser juguetones, afectuosos y buscan la compañía de sus humanos. Además, tienen un gran talento para responder a estímulos y resolver problemas, lo que les permite aprender trucos y disfrutar de juegos de inteligencia, brindando tanto compañía como entretenimiento. Así que, si tienes la fortuna de compartir tu vida con uno de estos maravillosos gatos, cuídalo bien. Su compañía es un regalo invaluable, lleno de amor y buenas energías. Y si deseas descubrir cuáles son las razas de gatos más cariñosas, no te pierdas el video que aparece en tu pantalla. Descubre por qué son considerados los felinos más afectuosos del planeta. ¿Tienes un gato blanco y negro en casa? ¿Has notado alguna peculiaridad en su comportamiento? Cuéntanos en los comentarios tus experiencias y anécdotas, nos encanta leer tus historias. Y si quieres descubrir más sobre cómo cuidar a estos gatos únicos, quédate atento a nuestros próximos videos. Juntos podemos crear una comunidad llena de amor por nuestros amigos felinos. ¡Suscríbete al canal!